Hola a todos y hola a todos, bienvenidos a su podcast Citadinos. En esta ocasión traemos el tema Citadino, en el que vamos a estar hablando de un solo tema por un ratillo. Gracias por escucharnos, ya saben nuestras redes sociales Citadinos MX, donde sea, y le damos la bienvenida a los Citadinos que van a estar el día de hoy, que es Alan. ¿Qué tal, Alan? Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias, Jorjito, ¿qué tal? Chico, todo chico. Javi, ¿cómo estás? Hey, bien, bien, a toda madre. A ver qué pasa en esta plática. En esta plática sencilla de amistades, donde se toma un refresco, se puede fumar un cigarrillo, si uno no gusta, algo tranquilo. Andale, estamos improvisando un poco. Sí llega a pasar, ¿eh? Que el invitado no vino, y entonces, es por eso que no traigo sacos, ya vieron que ahora no traigo sacos, hay que hacer un cambio radical, siempre. El episodio especial. Edición especial. Sí, edición especial, venimos algo más ligeros, ¿no? Como hoy es un deportivo, güey. Ah, claro, 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 claro. Dejaste el Roll Royce a un lado, que te convertiste. Y me vine normal, güey. Se vino un boche, güey. Así es, hay que pegarse un poco al pueblo para todos ustedes. Qué gusto, ¿no? Pues sí, todo bien. Pues, han pasado muchas cosas, pasaron las finales, pasaron un buen de cosas. ¿De qué se acuerdan? O, que a todos nos dolió, ¿no? Lo dejaron como santo cristo, güey. Sí, sí, güey. Fue una jugada en la Copa América, donde estaba jugando México contra Trinidad y Tobago. Y no sé qué minuto pasa el balón, ¿no? Súper rápido, seguramente lo va a poner el editor ahí, ¿eh? Se va a estar en chinga buscándole esa madre. Lo empujan por atrás, ¿no? Si era penal, güey. Y se va hacia adelante y choca su cara contra la rodilla, ¿no? Y pusieron un meme que lo dejaron como el conejo Ralph. Así todo madreado. Pues sí. Y ese güey así normal, todo puteado después de salir del... Pero, güey, siempre les pasan cosas contra esa selección, güey. Siempre pasan cosas. Al Temo también, ¿no? Sí, que le quiebran la patita, ¿no? Pues sí, le quebraron la patita al Temo. Los de Trinidad y Tobago seguramente va a poner también ese video contundente de Jorge Luis. Porque sí, sí fue un buen vergazo, ¿no? Pero sí tienen el mala suerte, ¿no? Con esa copa y contra esos jugadores, ¿no? Siempre de Trinidad y Tobago. Pues es que son medio inexpertos, ¿no? Como que el pedo es que no son profesionales, ¿no? Es carpintero, güey. Sí, no, tienen esas cosas. O sea, no es por ser mala onda. Portero carpintero, güey. Un portero es carpintero, el otro es carnicero, ¿no? Y policía. Agricultor, güey. Sí, hay uno que tenía una red de trata de blancas, ¿no? Bueno, corre un chingo, ¿no? Igual, ¿no? De trata de blancas. Todos corren en un puerto. Entonces uno es que los agarras y le corren un chingo. ¿De ahí también no hay corredores de pista y todo eso? ¿O es mi leche? Sí, no, pues sí. Sí, debe de haber que sí, ¿no? Claro. Pues sí, muchachos, esta mesa ahora nos trata del tema de esta semana. Sería hablar de la prepa. ¿Qué recuerdos les trae la prepa, muchachos? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto pasaron? Primero, para ubicarnos, ¿hace cuánto pasaron la prepa? Ya tiene un rato, pa. ¿En qué año entraste a la prepa? Creo que fue en el 2014, 2012. 2012, 2012, ¿tú por qué? En serio. En 1937. No, también fue 2000, ¿no? Déjame ver. Te buscó mi diploma. Déjame ver la hora. Tú, Javi, tú y yo salimos igual. Yo creo que yo salí, salimos igual a haber salido 2006, ¿no? Ajá, más o menos. 2005, 2006. ¿Sabes de qué me acuerdo, güey? Entonces fue como 2007. No, 2007. Pasó lo de las Torres Gemelas. Ah, pues era 2001, güey. ¿Estabas en tercero de prepa cuando pasó lo de las Torres Gemelas? Sí, exacto. Nosotros estábamos en tercero de secundaria, ¿no? De secundaria, sí. Segunda de secundaria. O sea, ¿tú dónde estabas, güey, cuando pasó lo de las Torres Gemelas? Sí, te acuerdas, güey, de esas cosas que... ¿Te acuerdas, no? ¿Dónde estabas? Creo que sí, güey. En el Kinder. 2001, ¿no? Ajá, 2001. Sí, en la CQ. ¿Estabas en la CQ adentro? Ajá. ¿Y no te sacaron así como de... No, te tienes que ir a tu casa. Pero, güey, era como horario escolar, ¿no? Porque me acuerdo que todo fue así de... ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, güey? Sí, a las 8 de la mañana, 9, algo así, ajá. Y sí llegó, ¿no? La noticia. Todavía no teníamos ni celulares, güey. No, pero sí llegó la noticia, ¿no? Como que todo en ese momento fue así de... ¿Qué está pasando, güey? Sí, nosotras a nosotros en la prepa. Por mensaje de MSN. De MSN. Sí, porque ya tenías tú... Ah, te llegaban, ¿no? Los mensajes SMN. El 1 TV. Ya empezabas a tener tu celular, este... Sony Walkman, güey, que eran... Ajá, eran los chidos, ¿no? Los Sony Walkman, güey. En la prepa ya comenzamos a tener celulares, ¿no? Yo creo que eso sí fue de... En la prepa sí, ¿no? Y a textear, ¿no? Pero antes te... También a textear. Pero no creo tanto porque estaba más caro, güey. ¿Cuánto te costaba cada mensaje? Ajá, tenías que ir a mi dedo, ¿no? Como 3 pesos, ¿no? 5 pesos. Eran de avaro, güey. ¿Custaban un peso? Bueno, después, ¿no? Y luego también te medían las palabras, ¿no? Como... Te contaban, ajá. Ah, los beepers que... Ah, bueno, ahí también estaban los beepers. Sí, tenías que decir... Ya comer. Ajá. Porque si no te cobraban un chingo, güey. Un chingo por palabra, güey. Vente. Pero pues la tecnología estaba chida, güey. Era el momento, ¿no? El hit. Te llegaba el mensaje rápido, o sea... Pero, güey... Y era... Tenías que llamar, ¿no? A ver, para los... Era el puro mame. Ya no se escuchan puros viejos, ¿no, mame? Era, este... El beeper era un aparato como un tipo... Un tipo celular, más o menos, cuadrado. Donde tú llamabas a un teléfono fijo, desde un teléfono fijo, porque no existían todavía los celulares. No existían, pero... Ajá. Y le decías... Ah, señorita, mándale este mensaje al teléfono de Javier, ¿no? Le das el número y dices, por favor, ya no comas. Urge, urge. O también existía que podías mandar como números. Había uno que era con números. Y te salían los mensajes como los letreros esos que van corriendo así. Ajá, como de banco. Siguiente... ¿Número? ¿Los beepers de Coca-Cola? ¿Los beepers? ¿Los beepers te regalaba Coca-Cola? No, mames. ¿Cómo crees, güey? Te regalaban Motorola, güey. Claro que sí, güey. Te regalaban... Bueno, te regalaban la parada. Ahora, por mentiroso, los vas a tener que buscar, cabrón. Sí, vas a tener que buscar. Ahí los pones, güey. Y voy a comprar uno. Está apareciendo, güey. Mira, si lo encuentras... Está apareciendo el beeper. Así es que aplaste al Alejandro y ya le quitan todo el programa, güey. Y que hable el beeper todo el programa, güey. Qué loco, güey. Hola. Yo nunca vi eso. Pero sí, era buena idea, güey. En su época, no, man. Estás hablando del 2000, güey. Claro, güey. Hace 20 años ya, güey. ¡Bum! Pero sí, si lo piensas, era más fácil hablarle a la otra persona por teléfono, güey, que mandarle el pinche mensaje. Bueno, pero era una idea innovadora, yo creo, en su momento, ¿no? O sea, que tuvieras eso. Porque después sí siguieron los mensajes SMS, como decías. Pero después los metieron a peso, güey. Ajá. Entonces el connect ya iba distinto en la prepa. Era cuando más te... Yo creo que te enculabas, ¿no? En la prepa. Era cuando tenías tu número gratis cada cinco minutos. Aparte, y lo podías cambiar, ¿no? Porque... Ajá. Te cobraba, ¿no? Por cambiarlo también. No sé, como 10 pesos, una cosa así. No, era gratis. Tenías chance hasta tres números gratis, güey. Para que llegaran todos los mensajes. Sí, pero te peleabas con tus amigos o cambiabas de bien. ¿Qué te pasó ahí, no? Cambiar mis números. Ahora lo bloqueas y ya, ¿no? Una vez que llenabas todo, sí. O hablar o mensajearlo. No, güey. Pues era el... ¿Los dos juntos? No, güey. Podías tener un número, ajá. Era de tus tres números. Tenías que elegir, exacto, entre las llamadas o mensajes. Una de dos, ¿no? Era llamar o... O mensajear. ¿Y qué escogías tú? Pues llamada. Sí. Y duraba nada más cinco minutos, güey. Y ya colgaba. Tienes que cortar, ¿no? Pasaban cuatro cincuenta y ya. Espérame, ahorita te hablo y ya volvías a marcar. Y te vuelvo a marcar y volvías a marcar. No, 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 no. Pero bueno. Sígueme, el día de hoy, no, 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 no. Sígueme, el día de hoy, güey. Chégueme a su madre, güey. No me dije yo, güey. Estás de la verga. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, rey? ¿Qué estás viendo en una película? Estoy viendo a youporn, güey. Javi, estoy viendo una película. Perdón, perdón Le me pasó Eso no se tenía que decir, Alain ¿Está corriendo? ¿Está corriendo? Nunca dejó de correr Nos regresamos después de esa falla técnica Nos estaba contando, Jorgito, que existían Los grandes teléfonos que escribías, ¿qué? Ah, que les estaba diciendo Por si no me escucharon en la primera A ver, repite todo lo que dijiste antes Es que tuvimos un problema porque no prendía el micrófono Chega que había unos beepers, güey Que te regalaban Coca-Cola, güey No mames, eso ya lo dijiste, güey Por eso, güey Pero por si no se escuchó en la primera Quiero firmar Quiero recalcar Que hay unos beepers de Coca-Cola, güey Por si no escucharon en la primera intervención Van a aparecer, güey Y Jorgito, que era el rico, siempre traía los teléfonos chingones ¿Te acuerdas? No se humillaban con sus teléfonos ¿Cuáles eran los chingones de ese momento? Ah, de LG, ¿no? Ah, no, el chido El chido Uno que se giraba Moto Zoom Moto Race, ¿no? Ah, Ray Moto Giro Ah, Giro Los primeros iPhone también fueron en esa época Sí, pero esos sí ya estaban muy, muy caros Sí, en la prepa pues te lo tenían que dar a tus papás, ¿no? O sea, era ahí un pedo El ladrón de sacaste ¿Y qué tal en la prepa? Tu beca ¿A quién texteabas en esa prepa? Que le valga Que le valga ¿Era tu novia? Nunca tiene memoria Pues sí, lo veo Obviamente ¿En la prepa te enamoraste, Alan? ¿Ustedes no? ¿Tocando ese tema? Sí, güey Claro Claro que sí ¿Todos se enamoraron en la prepa? Ya ¿Qué recuerdan? ¿Una locura de amor de prepa? Todos en la prepa yo creo que ¿Locura de amor? Pues no sé Una locura de amor Este peda ¿Amorosa? No, mami Las veces que te rompen el corazón y te pones hasta ahí Sí, güey Que luego te acuerdas de que por eso no quieres el tequila nunca más No Te tomaste tequila Sí, cabrón, mami Es horrible Como que todo el mundo tomaba tequila y aguas locas en esa época ¿Sabes qué? Yo tomé vodka ¿Y te dijo loco? Sí Sí, güey, a mí ya no me gustó el vodka No, ya no, ya no De esas como borrachadas yo creo que tan amorosas también fue con vodka Qué horror A ti con Javi, ¿con qué te emborrachaste? Con Hayden Ranch, güey Oh, ese Ni con la gabe, güey Ranch escondido A perro Old Hellman Oh, Casco Viejo Casco Viejo El Dos Amigos también existía El Tornado Tornado Te acuerdas del Karat Y del Karateka El Karateka Ese sigue vivo El Karate es vodka, ¿no? Sí, existía, no Pero es que los otros no eran ni siquiera tequila, güey, era licor de agave El Torreyes También El Reyes, güey ¿No? También el Reyes El Kings También era como pegarle a Dios, ¿no? El Kings Como pata de mula, güey Sí, y las aguas locas que eran las esenciales Recordarles, ¿no? Que era una agua loca, Alan Los Champions, pues depende de la receta que tuvieras, ¿no? Pero básicamente era el Tonaya Una porita de Tonaya, ¿no? Una porita de Tonaya, ¿no? Es completa, güey, ¿no? Depende de qué cantidad de personas Unos 20 pesos, ¿no? La chiquita, no, mames Estaba creo que en 10 pesos Una de Tonaya La grande, 20 baros Ah, la que parece La de Litro No, la de Litro Una de Tonaya, ¿por cuánto le ponías tú? Por una garrafa, ¿no? Más o menos De la grandota, ¿no? Ajá Como de pinol Es que es de pinol Es como una garrafa de pinol de 2 y medio, ¿no? Y ya le quitas un poco el garrafón Sí Ajá Sí, para que no se derrame Exactamente Y puedas agitar la bebida adecuadamente Y ya la puedes preparar con el sabor que quieras Por ejemplo, los tanks, ¿no? Ajá Ahí tú eliges No, el chiste En esta época eran los Clydes Ah, bueno, sí, el Clyde en su caso Es lo que te digo, ¿no? Hay que ir a diferentes recetas Depende de la generación, güey Diferenta época también A nosotros también nos tocaba también el Kool-Aid, güey Sí, también nos tocaba Todavía, ¿no? Y ya después, para darle el toque Su viña real o una cooler Para que amara Ah, chingada Eso es lo más loco, güey Una de duras, ¿no? En la prepa también tomaron Caribe Cooler, ¿no? Que se le tomaban como agua No mames, yo también me puse una pedota con Caribe Cooler Pero siguen estando chidas los Caribe, ¿no? Salen ricas, ¿no? Los cosacos, güey Ay, también me tocó Y sabía medio raro el de piña Medio raro Son como miados de ruso, güey No, son horribles, güey Aparte están azules, güey Hay de colores, güey O en París de Noche también Ese es el de Mora, güey Sí hay pitufos ahora, güey Ah, te he olvidado ya bramado Los pitufos Pero si en la prepa sí te ponías unas pedotas, ¿no? Yo creo que fue la primera peda que me puse Pregúntenle a Javier La primera peda profesional fue en la prepa ¿Tú en qué prepa ibas, amigo? Fui en dos, güey Es que en la primera Me gustaba reafirmar conocimientos, güey Ok, ok Pero reafirmar conocimientos Ajá Pero la chida fue el centro cultural de Nahuac ¿Cuál fue la primera, entonces? Esa fue la... El primero fue el glorioso instituto Don Bosco Saludos culeros Es que reprobó No, me invitaron a retirarme, güey No reprobé Y retomar de nuevo esos conocimientos Por favor, joven Y él se fue Sí Becado Se fue becado Sí, era de padrecitos, güey Y sí los hacen persignarse en las de... Sí, güey Había misa, creo que era todos los lunes, güey En la capilla Y tú ibas, claramente Porque teníamos una capilla, güey, bien chingona Pues sí Entraban todos Y no hacían tanto ruido, güey En esa madre, como de... O sea, son por los pinches chamacos, güey ¿Qué pueden decir? No, pues te callaban los padres Dejen, cállense, cabrones O le están a tu lado En la secundaria Tú también ibas en la escuela de monjas, güey Sí, pero no nos hacían ir a misas cada semana ¿Cómo no, güey? Te posaban... Te podían a rezar Te podían a rezar Es distinto que una misa, yo creo, ¿no? Pero eso fue en la prepa también Sí, güey A todos eran... Se las aplicaban a todos los grados Pero viene el otro lado de la prepa ¿Tú en cualquier prepa ibas, Alan? Eh, también fui a dos Ya ves, güey Está chido O sea, es más común de lo que piensas, güey También te hicieron... Como cuando crees que nadie fuma Pero todos fuman, ¿no? Todos fuman También te hicieron recapacitar De tus conocimientos Para reafirmarlo Sí ¿En cuál de las 13 prepa? Pues primero fui a Boca 5 Ajá Ya luego me pasé a prepa 5 ¿Y reprobaste, eh? ¿Eh? Y saqué 5 y todo ¿Y qué? Pues en las dos, la verdad ¿Pero año o materias? Eh, pues primero años Porque, por ejemplo, en el poli O sea, eres un señor chiquito, cabrón No, güey Has dejado de acuerdo Cuando entré a la prepa tenía 18, güey 22 Cuando la terminé tenía 34 32 Ajá Y apenas me estoy titulando Justamente vamos terminando Entonces, está chido ¿Y qué tal? ¿Sí hay mucha diferencia entre una y la otra? Sí, bros La neta está más chido Bueno, a mí me gustó más Prepa 5 ¿Pero por qué te gustó más? ¿Aprendiste más? Pregúntale igual, güey ¿Cuál te gustó más? ¿Ese es de las monjas o las otras? No, a mí la otra A ver, te comparte La segunda, güey ¿La náhuac? La náhuac, güey ¿Y por qué te gustó más, güey, la náhuac? Era más abierta Más divertida, ¿no? Nah, pues tenés las dos Echadas desmadre Sí, pero la primera Me reprimieron, güey Te invitaron A pasar a reflexionar, güey Me reprimieron un poco Con el padrecito Amaro, güey Sí, no me dejaron terminar Al echar mi desmadre, Augusto Entonces, ¿cuál crees que seas mejor? ¿La de gobierno o la de... De paga? La de gobierno es más divertida, ¿no? Oh, te lo dice En ese sentido Pues yo creo que Tienen más libertad En la de nosotros no nos dejaban salir, güey No, en la de... No, pues esos parecían reclusorios, güey, ¿no? Pero te inventabas las técnicas, ¿no? Es que Javi y yo fuimos en la misma prepa Al mismo internado O sea, el último año de prepa Porque también Alejandro fue a dos Fui a dos también Ah, sí, tú también Pero no reprobé, güey Me cambiaron ¿Tú por qué? Problemas económicos Al parecer Sí Tuve un chico de dinero Ya mejor lo pasaron a la mía Ahora que ya tenemos varo Otra bien culera Ahora que ya tenemos varo Pásala donde está el Javier Esa madre que parece reclusorio, güey Parecía vecindad, ¿no, güey? Sí, parecía vecindad ¿Tú también fuiste? No No, pero no Estaba nueva, güey Tampoco estaba tan fea, güey Pero estaba fea ¿Tú, Corjito, a qué prepa fuiste? A Langlo, güey Sí, güey No, también puro delincuente llegaba ahí, güey De verdad, de verdad Pero eran niños nice ¿Ya traían carros en la prepa? ¿Traían carros en la prepa ustedes o no? No, güey Yo todavía no Bueno, teníamos un amigo que sí, el Chucho Tenía su Su Chucho móvil Su Chucho móvil Traía su suro Qué chido Y en la prepa Era una sensación con las chicas Sí, también No, sí, dos amigos sí tenían su carro, güey ¿Tú tenías tu Pop-Up Pointer, güey, también? No, güey Todavía no ¿Ese ya era en la uni? Sí, ese fue ya en la universidad ¿En la uni? En la uni ¿Pero no estamos llegando a ese tema? No, todavía no Todavía no Es otra vez en otro programa Pero también jalabas con los güeyes que traían carros, ¿no? Pues claro Antes no existía Cuando íbamos en la prepa no existía el No, pues qué pinche güey iba a haber, güey No existía el Uber, güey Pues por eso éramos amigos de Chucho, ¿no? ¿Ahora qué ponía el carro ese, güey? Ya de ahí nos íbamos en la peda Pero sí, también nos pusimos unas pedotas Con 50 baros Sí, güey La clásica, ¿no? Y siempre existe El güey que ponía 20 Es lo típico en la prepa estar llamando Ajá, el güey que ponía 20 Todavía existe el güey que pone 20 Todavía sí que pasa Y fue a dos prepas Una de padres Pero siempre existió Siempre existía el güey que tenía casa sola, ¿no? Y que No, también Código rojo, código rojo Código rojo Que eran las fiestas de casa sola Se iban desde temprano, ¿no? Sí, siempre Ya llegaban en la noche Tú en tu casa, güey Ah, ¿sí? No, todavía teníamos familia, güey Sí, no, todavía no éramos familia disfuncional Sí, no, sí teníamos un amigo Que sí ponía su casa, güey Siempre Porque el papá se iba a trabajar, güey Y ahí dejaba la casa sola Sí, güey Y hacíamos unas pedotas ahí, güey Sí, súper chidas Y según tú nadie se iba a enterar, güey Ajá Pero una pinche casa acababa hecha de mierda Ándale Que creías que nadie Y lo peor, güey, es que se enteró por un sordo ¿Cómo crees? Un mudo, no me acuerdo qué era Ah, sí, teníamos un amigo que Un amigo que ponía su casa Pero no le podía decir a nadie A nadie, güey Entonces siempre nos decía No hay pedo, yo pongo la casa Pero no digan nada, cabrones Ah, porque era como el deal completo, ¿no? Ustedes ponen toda la peda Yo pongo la casa Yo pongo la casa Y ya Pero nadie le puede decir a nadie A nada Nada, a nadie, güey Nada, a nadie Nada, a nadie Nada, a nadie Nada, a nadie Así nos decía, güey Porque se ponía nervioso Es como Chocón Chucky O sea, se enteran y me cortan los huevos, güey Así era el deal Sí, sí, sí Y entonces Sí fue como de chiste, güey El que rajó Era un sordomudo, güey ¿Pero por qué rajó, güey? Ese man Porque le dio las gracias a su papá un día, güey Va a ser bien buen pedo, güey Porque no escuchó cuando le dijo que le dijo que no dijera nada Vamos a censurar el nombre Se le fue un nombre, pero no importa Bueno, sí, güey Y el otro cabrón le dijo Y madres, güey, que lo ató Y que ya desde ahí Le pusieron La vieja escuela ¿Y cómo entendió el papá, güey? ¿Eh? ¿Cómo entendió el papá? Porque si hablaba, güey Sabía El güey ayer lo que le convenía O sea, creo que a este güey de Chavito Le dieron un medicamento Y se quedó sordo O sea, pero ya había aprendido a hablar Y todo eso Ok, ya Tenía como siete años, güey Por decirte Y le dan el medicamento Y dice que se quedó sordo Ajá Pero hablaba como Como así, como con la R Ajá Sí, sí, sí Pero vaya, sí se daba a entender Sí Ok Sí Gracias, sí sabía decir Gracias por invitarme Gracias por invitarme O sea, que son tus meros, meros friends No, porque también me llevo muy chido con los de la CQ Pero bueno Igual es otra historia Pues es que salió hace dos meses de la prepa Y de La acabo de terminar, güey La prepa abierta también No pude Y de ahí, ¿ninguno se ha ido a la cárcel? No sé Es una buena pregunta Al menos de los que yo conozco, no Algunos de sus amigos Ya pasó el tiempo suficiente Como para que hayan hecho alguna maldad, güey Ninguno se enteraron No, ninguno, güey Todos están Tranquilos ¿Eran niños bien? Puro niño bien Sí, no, pues no íbamos en prepa Cinco, güey A ellos sí las ponían a rezar Sí, sí, íbamos en las cinco, güey Sí, güey, no O sea, ¿no tenían alberca? ¡Oh! Qué mal pedo, güey ¡Oh, nacos! Eso sí es cierto, güey La prepa cinco No tenían campos tampoco de fútbol No Sí, en el de los boscos sí ¿O sí? De gol, sí ¡Oh! O canchas nada más De ping pong y esas cosas En el CSEA teníamos unas canchas de fútbol Que se empezaron a desarmar Sí ¿Quién sabe por qué? De los pelotazos Se venían los bloques de madera, güey Se veía bien chafa, ¿verdad? De hecho, prepa, güey Yo no sé Si te daba teétanos o algo ahí, güey De lo que estaba suelto Siempre No sé, la comida era muy rica En la prepa comías barato, güey ¿Cuánto te gastabas en la prepa? ¿Qué comías en la prepa, güey? Pues ahí había como cafetería, güey Entonces no había pedo Sí, podías comer lo que quieras Sí, es que en la de Jurgito Sí había salmón con caviar, güey Y había unos meseros Que también te pueden atender Ah, pero también en la de ustedes, ¿no? Mamáme, güey Te lo tenías que recoger del suelo Disculpe, caballero Ni pelearte En la nuestra podías comprar Mimosa sin alcohol, güey No, así había No, así como ratas, güey Por un sándwich de la cooperativa, güey Y la rata se la llevaba Qué chingada la rata del sándwich En la de nosotros teníamos La cafetería Y la cooperativa, güey Sí, había dos cosas ¿Ah, sí? Estaban buenos los molletes Creo que en base De la comida de los preparatorianos Es el mollete Y la marucha, güey La marucha también Es cuando comienzas a Juntar tu dinero Por irte de pedo Y no comes pendejadas Sino pura marucha, ¿no? Sí, pero había maruchan Enfocas en eso ¿Cuál? Marucha había Maruchan Esos eran los que comías Sí De la prepa se acuerdan Cambiando un poco del tema ¿Su primera madriza? ¿Sí fue en la prepa O no fue en la prepa? No, güey No fue la primera ¿No? No, en la prepa ¿En dónde se pelearon? En la CQ Sí, güey, pero no Yo nunca me he agarrado putazos No mames Nunca Solamente una vez Me pusieron un putazo, güey Así ¿En la prepa? En la prepa, güey En la prepa, güey Accidentes en la prepa ¿Qué te ha pasado? Ese güey Estábamos jugando Mal hecho a pegarnos En los huevos, güey Entonces es un güey Que estaba enfrente de mí Le pegué Y no se aguantó, güey Y lo que hizo En vez de O sea, no me la hizo ni Pero estábamos todos Pegándonos en los huevos, güey Jugando de pendejos, güey Y ese güey se enchila, güey Y ni me la hizo de pedo Y me agarró así ¡Pum, güey! ¿Y tú la hiciste de pedo? No ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Yo estaba tirado, güey Como el húster de pedo, güey Me quedó morado, güey Me quedó morado el loco, güey Ya no pude Ha sido lo más cerca Que he estado una putiza No, güey, te caíste Me putearon Te caíste con el balón, güey Ah, pero eso no fue Una pelea, güey Fue accidente, güey Fue accidente, güey Pues era la final Del torneo de voleibol, güey ¡Aaah! Todo el público Todo el público nos estaba viendo En ese momento No, no es cierto Quien sabe Era una fecha rueta Es que nos agarró El ojo A que jugábamos voleibol En la prueba, güey Ajá ¿Y luego? Pues pisé Le quería pegar con el pie, güey Y pisé el balón, güey ¡Qué huevos! ¡Oh! Y es el día de hoy, güey Que todavía tengo madreda Esta muñeca, güey Aparte de masturbarse tanto Pero es por eso, güey Ya quedó chueca Ya quedó chueca Y luego ya no se arregló, güey Sus vacaciones en la prepa ¿Dónde fueron? O sea, fue el primer viaje Con amigos Oh, eso sí fue genial ¿No? ¿A dónde se fueron? Tú, güey Tú tuviste una pinche pedota Que terminaste en Veracruz ¿En dónde, bro? No, mames Es que sí Mis viajes de la prepa Así eran medio extremos, güey ¿A dónde te fuiste? ¿Iniciaste? ¿En qué prepa ibas, güey? En la condesa, va a decir Pues ahí en el Anglo Pero sí Los amigos estaban medio locuaces, güey ¿Por qué? Pues esa vez te digo que No sé cómo chingados Estábamos en las estacas, güey Y acabamos en Veracruz, güey Hasta que nos hizo un paro un amigo Y nos mandó dinero Porque se nos fue el camioncito de regreso, güey ¿Se nos fue el pedo? Sí, güey De verdad Se nos fue el pedo, güey Sí, se nos quedamos sin baro, güey Y no teníamos cómo regresarnos, cabrón Entonces ya este güey así de Oye, ayúdanos Mándanos dinero, ¿no? De Veracruz acá, güey Son seis horas, cabrón No mames Y allá Sin conocer a nadie, güey Lo bueno es que tú sí tenías amigos ricos, güey No, pues le hicimos Sí, eso es un super paro, güey O sea, llévame baro, güey A ti que te llevan una torta, güey No, mames A mí me puso su madre, güey No me dieron nada, güey Pero sí, me dio extremo ese pedo, güey Qué chido ¿Qué otras ocasiones has tenido con tus amigos? Ya las demás más normalitas, güey Sí, las demás más tranquilas Sí, más tranquilas Nosotros íbamos a Acapulco, ¿verdad, güey? También, qué pedotas Y las vacas Los campamentos de la prepa Hacían unos campamentos, güey Por favor Como de integración, güey Por favor, no vayan a llevar alcohol Sí, güey Hace que te dicen Lleva un chingo de alcohol Lo más que se pueda Amigo, en tu prepa ¿No hacían campamentos? No ¿De integración? No, qué mal Eso sí que no, eh Eso sí que no La de nosotros hicieron dos Y después decidieron cancelar Decidieron que no era buena idea Bueno, a mí no me tocó A mí me tocó ir en la primera prepa que fui Que era igual, o sea, te dicen Iban a ir a Huastepec Y igual te revisaban hasta las mochilas Para que no metieras alcohol Estupefaciente Ajá, güey Cuchillos El que me toca Pistolas La revisión de mi mochila Era mi amigo Ajá Y digo Oye, ahí van unas botellitas ¿No? ¿Qué botellas? ¿Dónde? Hay madres, güey Que pasan las botellas por ahí, güey Ajá Y pues fue una pedota El día que llegamos Porque te alocas, güey Pero a ver, ¿tú ya sabías que tu amigo Te iba a revisar la mochila? ¿O fue pura coincidencia Que ese día lo viste, güey? Fue coincidencia de que llegó A su destino Coincidencia no lo creo Sí, si no me hubieran torcido Y al más pendejo Lo ponen a cargar todas esas cosas Sí, güey Me tocó, me tocó Gracias a Dios En ese momento Dios Soy yo de nuevo Ajá Y madre, es que la libro, güey Iluminado Iluminati Así Es chido, güey Es una buena etapa, ¿no? La prepa Sin duda alguna ¿Y qué otra cosa se acuerdan de la prepa? Pues de los profesores, ¿no? ¿Qué te decían los profesores, güey? No vas a hacer nada No vas a hacer nada en la vida, güey ¡Véanlo! Hubo de todo, la verdad, ¿eh? Estuvo muy chido Sí, o sea En cuanto Las dos escuelas Es que yo creo que fue lo chido De ir en dos Entonces yo creo que está cool ¡Vívanlo! Exacto Se los recomiendo Bueno, no, la neta no Porque depende de sus papás, ¿no? ¡No! ¿Te cagaron tus papás, güey? Cuando reprobaste y eso Sí, güey Me dijeron Ay, mijito No, güey Me pusieron a trabajar como Como de lo que De cuando me sacaron La que se acabó el año escolar Me pusieron a trabajar, güey Exactamente ¿Y ya luego ya? Sí, me mandaron a Monterrey No mames Así se te exiliaron, güey Sí, me pasé delante ¿Te vas con tus tíos? Sí, con mi tío, güey A chambear a Monterrey, güey ¿Y qué tal? ¿Qué aprendiste ya, güey? Ya, me hice un nombre, güey ¿Qué extrañas tu cámaras? Me hice un nombre, pero, güey Me he aprendido a la pizca, güey Mi almohada, güey No mames ¿Qué te pusieron a chambear, güey? Te hay un chingo de cosas Pues... Haciendo tirolesas Jaripeo, güey, dice ¿Tirolesas? Ajá ¿Tirolesas? No, mames Poniendo el tirol, güey No, güey De las que son de un punto acá A otro punto entre montañas, ya sabes ¿La gente confía en tu trabajo? Pues sí, güey Vamos a poner el que no acabó la prepa Después de la caída del metro Dudo todo, güey Pues empiezas como chalán, ya sabes Ajá, y te subían a ti A probar la tirolesa, güey O sea, aviéntate, cabrón Así que tiene que quedar, güey Ya sabes cuál fue el fallo Ahí tienes que aprender A que tiene que quedar a la primera, güey ¿Y por qué regresaste, güey? ¿Dónde regresaron? No, no, pues es que A final de cuentas Sí quería estudiar, güey Reflexioné, güey De mis actos Y de lo que estaba haciendo totalmente Dije, no, quiero seguir estudiando ¿Veis seis meses de stripper? Y regresé a hacer otras cosas, ¿no? Una vida más tranquila No mames ¿Y qué dijiste? O sea, te veas, güey ¿Quién decidió eso en la prepa? En ese momento, pues mis jefes, güey Así los dos juntos, güey Sácate a la verga Qué bueno primero que pensaste, güey Ya valió verga Sí, güey Pero en ese momento no puedes decir nada, güey No, pues te aguantas, güey Dices, ahora le va A ver qué show ¿A ti, Javier, dónde te mandaron a trabajar? Con unos güeyes que hacían como Imprenta de diseño gráfico, güey Madreza, sí Ajá ¿Y aprendiste? Pues sí, güey No, te valía a ver No, sí aprendí Como primer Echando a perder todo Leve Las playas Estaban puestas Estuvo relax, güey Porque como Era Esposo de una compañera de mamá Pues era como el que el dueño de la empresita Me decía Vente, vámonos, güey ¿Pero imprenta de qué era, güey? Pues hacían como De playeras De playeras De día en Chavacán o qué? No, güey Estaba por Plaza Corriente, güey Ahí por Plaza Oriente Saludos a los de Plaza Oriente, carnales Sí, es que sí, ahí Está la zona, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijiste cuando te vas a chambear, güey? ¿Qué sentiste? ¿Cámara? Vacío total Un pinche frío Pues ya, ¿qué haces? Recorre tu cuerpo Que chinguen a su madre de los padres Los reyes, güey Los reyes Pero Cállate tranquilo, güey Pero es que, güey Tuve que sacar el coraje Ya superalo, güey Ya pasó, güey Eso ya tiene 15 años, güey Ya pasó, güey Nos va a apuñalar cuando los vea, güey Pero bueno Aprendimos mucho Bueno, bueno, te dedicaste un poco a lo que Te pusieron a trabajar, güey Lo que más odio Sí, güey Pero fue un poco como coincidencia O sea, como que no tuvo que ver con eso No, no, no No te inspiró nada No, porque yo nunca hacía nada Más que odio La neta, cuando estaba trabajando Yo no hacía nada Te despertó un odio en mí Nada más No mames, güey No, a nosotros no, ¿verdad? Bueno, a mí no ¿Tú no trabajaste? No, no ¿Hasta cuándo? No, pues sí, yo estaba estudiando, güey Ay, tú también, güey Niño consentido Que no No, no estás escuchando Desde los 16 Estaba chameando, güey Eso es Produciendo desde pequeño, güey Ahí sí una película Con cinco pequeños No, güey No, ni con dos aplicaciones, güey No existían, güey En sus dos aplicaciones, güey Te vas A la verga En dos sencillas aplicaciones, güey En camión, güey ¿Qué puto avión en qué nada, güey? Te pusiste el carro ¿Cuánto tiempo hiciste, güey? Hasta Monterrey son 10 horas, güey Verga Y luego con toda la conciencia Sí No mames, yo voy a trabajar, güey No, me van a poner a trabajar No, estuvo chido, la neta Porque después de ahí de Monterrey ya Así que dejé como de lado este pedo Y me fui a Chihuahua unos días, güey Sigue sin entender el pedo Ahí tengo las mismas botas No, desde ahí descubrí que Pues no mames Es lo que quería hacer de mi vida, güey Ir a conocer Ahí fue la primera vez que me drogué Ser un bueno para nada Es lo que me enseñó la vida Ah, es todo bueno, eh Por ejemplo, hubo una vez, güey En la Pepa No, no, exacto Que Una maestra de historia, me acuerdo ¿No? Teníamos que entregar una piñata, güey Para apoyar a unos morros Entonces, pues todos ahí nos ves en chinga, ¿no? Unos comprándola Otros haciéndola, güey Pero yo ese día, la neta Iba bien crudo, güey, ¿no? Entonces Me había puesto una pedota, güey Y dije, no, pues ¿qué voy a hacer, güey? Y lo más fácil Se me ocurrió hacer un El palo No, güey, aguanta El globo Y ya se usa el blue de mono Acá según el video, güey Es una mancha más cara, güey Te despertó en crudo, güey, ¿no? Yo llegué bien acá, güey Con mi pinche piñata Y se caga el papi Rafis de esa historia Porque cuando yo llegué bien feliz La maestra nada más puso así sujeta de O sea, estaba bien culera la piñata, güey ¿Por qué, güey? De todos modos la van a romper, maestra O sea, cumpliste, ¿no? Oye, Alan, ¿por qué le pegaste la piñata Antes de traerla, güey? Era dárselas completas a los niños, cabrón Y madre se la entregó Jomitas, cabrón Oye, ¿no hay imágenes de la piñata, güey? No, creo que no, güey A nosotros no nos tocó A nosotros nos disfasaron de pavos, güey ¿Te acuerdas? A ver, para pasar inglés, güey Para pasar la materia de inglés Porque, pues, no sabíamos mucho Yes, no, no Fue nuestro momento Oh, no, bro Oh, no, bro Pero el Javi sí sabía inglés, güey Nada más que le gustaba tener pedos en la escuela, ¿no? No, porque, pues, tenías que pasar, güey El chiste era que pasaran A ver, no es así Y ahí van los dos pendejos a disfasarse de pavos, güey Parecíamos Twinkies, güey No mames, siempre me estaban dos gordos, güey Yo era todo de café, güey Parecíamos Twinkies, güey Me parecíamos pavos Porque ahí estuvimos, ¿verdad? Cortando los cartones Sí, güey Hicimos el disfraz, güey Hicimos como guerreros aztecas, así Vaya, 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 güey Porque nos hicimos nuestras alas bien chingonas, ¿no? Sí Con plumaje y todo, güey Llegamos y nos dijeron que parecíamos Twinkies, güey Pero nos aprendimos la coreografía, güey Sí, salíamos aleteando, así, güey Al Chile fuimos las estrellas del show, güey ¿Y cuántas sacaron, güey? De ahí nos gustó el show business Diez, güey, a huevo ¿Es eso o diez? También a mí una vez, güey, tenía el pelo chino, güey Bueno, tenía Estoy ya como, este, platanito, güey Ya pelón, por eso uso la gorra Sí Y este Una maestra de inglés también para pasar Era una feria de universidad De De Internacional, según que hacían en una pinche prepa Y nos tocó Argentina, güey Ajá Y querían que saliera de Maradona, güey O sea, que saliera corto con Una feria de Argentina Y con el pelo chino Y yo, Maradona, sí Ajá Pero sí me vestí una vez, güey O sea, sí Parece Maradona Sí, el día que murió, güey El día que murió Sí, güey Ya cuando Estaba adelantada la historia de tiempo Ya eres dorado Maradona Cuando lo entrevistan Eres Maradona de los Dorados Así Maradona de la madre Era Maradona del futuro Güey, yo fui internacional Me dijeron que soy internacional Y sí, también, güey Me gusta ser el ridículo, güey Creo que desde ahí Desde ahí ya dijes ¡Para allá vamos! ¡Eso es! Pues, ¿algo más que agregar, muchachos, en su prepa? Nada, solo saludos a todos Saludos, dudos Jorjito, Javi No, pues nada más Muchas gracias por escucharnos Y espero que les haya gustado esta nueva sección Pues a ver si nos ven los de la prepa, ¿no? Ahí comentan Síganos, culeros Ay, si nos ven Perros envidiosos Exacto Y perdón Sí, perdón Por lo de las fiestas en tu casa Sí, perdón Perdón, Enrique No queríamos decir tu nombre, güey Ups No queríamos involucrarte Cuídense mucho Bye Nos vemos Bye Cuídense Tím Números Tím Más Más